Este pues al principio digamos que pues era un poco como el desconocimiento porque pues ellos no tenían referente de mí, los alumnos siempre preguntan pues con sus compañeros de generaciones más adelante, pues qué onda con este docente, qué onda de mí pues estaban en blanco, entonces pues fue como un proceso de ajuste. Me tocó acompañar a ese grupo muchos semestres después y al final cuando me dijeron como madrina de generación, pues para mí fue algo como muy padre porque dije bueno pues es el primer grupo al que conocí y miren ya los vi hasta terminar la carrera y más aún para mí fue como muy valorado el que al final me dijeran maestra, ya estamos trabajando o ya tenemos ofertas laborales y mucho de lo que usted nos compartió pues nos ha estado ayudando bastante, entonces eso para mí también fue pues muy gratificante. Bueno, una historia personal dentro de la universidad para mí que es un recuerdo como muy sentido, fue justamente cuando recién me incorporé como docente porque pues digamos que el día después de firmar el contrato mi primera actividad fue participar en un evento en donde pude conocer a todos los docentes y para mí fue muy grato llegar a un espacio laboral en donde todos me trataban como si ya tuviera muchísimo tiempo, en donde todo mundo pues era como muy acogedor, inmediatamente como muy preocupados porque yo me sintiera pues como bienvenida, entonces eso para mí fue como una señal de que era un espacio muy bonito tanto para trabajar como para ser docente. Y bueno pues mi vida la he dedicado aparte de ser este docente que es algo que me apasiona mucho, desempeñándome en asociaciones civiles, particularmente tres muy sentidas para mí, Salud y Género, Colectivo Red y el Centro de Apoyo Marista al Migrante. En cada una de ellas he tenido la oportunidad de pues propiamente ejercer mi carrera, tener también la oportunidad de mantenerme en contacto con las poblaciones que siempre fueron como de interés para mí y justamente teniendo pues la oportunidad de abonar un poquito a la sociedad desde pues mis conocimientos y mi experiencia. Creo que cuando elegimos un espacio para formarnos y pues crear como un proyecto de vida, es importante pues tener primero nociones de dónde nos estamos dirigiendo y pues justamente la historia que escuchamos a través de otras personas que ya han estudiado aquí, los mismos referentes que da la universidad con respecto al trabajo que ha hecho, pues nos va dando pistas para saber que es un lugar pues que nos conviene, que es un lugar que nos puede aportar lo que necesitamos para nuestro crecimiento personal y profesional y pues por eso es importante tener ese conocimiento. Creo que llegar a un espacio en el que ponen por encima de todo pues el respeto a las personas, la tolerancia, el amor, el autocuidado, dan la posibilidad de ir pensando que esas son cositas que no tenemos que cuidar nada más dentro de la escuela o del espacio laboral, sino pues que llevamos con nosotros y que vamos portando como ya parte de las personas que somos y los profesionistas que queremos ser, entonces para mí pues se han convertido en guías que se van reforzando no nada más a través de pues el tratar de inculcarlo a los estudiantes, sino vivirlo pues como en carne propia para poder educar también con el ejemplo. Universidad de Londres, Estado de Querétaro, prestigio que forma historias.